Tenemos ya en la línea José Ignacio Peralta Sánchez, licenciado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, muy buenas tardes, saludo a quienes nos escuchan, estamos aquí a la orden para la entrevista. Yo te pregunto al respecto de Colima, ya tuvimos este huracán tremendo, Patricia, que entró fuerte en Colima, pegó muy fuerte, pero ahora se viene el huracán político. ¿Cómo ves tú la decisión del tribunal y cuáles van a ser las acciones que van a tomar en tu partido y en lo personal con respecto a lo que ya anunciaste que sí vas a la candidatura? Bueno, la decisión del tribunal de hace una semana, el pasado jueves, la veo exactamente igual que como el propio magistrado ponente la vio y lo dijo con toda claridad en el momento en el que presenta el proyecto en el sentido de la anulación, completamente injusta. Él mismo dijo que la elección había sido limpia, que todos los votos con los que se logró el triunfo electoral fueron votos limpios, que la campaña cumplió con lo que las leyes, la norma electoral establece, y sobre todo también dijo con mucha claridad que todos los argumentos que presentó Acción Nacional de supuestas irregularidades, argumentos con los cuales pretendía cancelar, anular la elección, pues fueron todas y cada uno de los argumentos fueron falsos, que se falsificaron documentos, se falsificaron pruebas, se falsificaron... ¿Y esto ya lo presentaron ante la FEPADE, licenciado? El propio magistrado ponente instruye que se le dé vista ante la FEPADE, todas estas situaciones por la probable comisión de un delito electoral. Esto ya se hizo... ¿Eso qué se tipificaría como fraude procesal? Pues es un tema grave que tiene diferentes connotaciones y consecuencias, porque se manipularon documentos oficiales para prefabricar pruebas falsas, y por lo tanto, pues hay cuestiones que pueden ser incluso hasta de carácter penal. Entonces, pues nosotros compartimos esa opinión, creemos que nuestra campaña y nuestra elección fue limpia, el triunfo fue contundente, y que el resolutivo del tribunal, pues es injusto. Sin embargo, como lo hemos dicho también, pues acatamos ese fallo, es un tribunal terminal, es quien interpreta la constitución en materia electoral, y por lo tanto no nos queda de otra más que prepararnos para el proceso extraordinario. Aquí, en caso de que proceda esta denuncia que hacen ustedes, o que hace el magistrado, le da vista a la FEPADE, ¿pudiera darse el caso de que se le impidiera a Jorge Luis Preciado el participar en la elección? ¿O es un cajón completamente aparte? Yo creo que están relacionados, sin embargo los tiempos no van a ser compatibles, porque tendría que darse un resolutivo adverso al candidato del PAN en este momento aspirante, antes de que se den los registros y los procesos internos, y eso nos hace pensar que pues no aplicará. Sin embargo, pues es un tema de ley que se debe de seguir, y que se generen las consecuencias que la propia FEPADE derive de las investigaciones realizadas. Hemos visto ya estas sanciones que ha impuesto el Instituto Electoral al Partido Verde Ecologista por tanta trampa que se ha hecho. ¿Tú sientes, como candidato, que se puede imponer una sanción fuerte a quien haya incurrido en falsedad y en mentiras ante la autoridad para torcer el designio de los electores? Bueno, yo creo que quien viola la ley debe de asumir las consecuencias que la propia ley define por dichas violaciones. Yo creo que falsificar documentos, manipularlos, documentos oficiales, con el fin de engañar a la autoridad para orientar un resolutivo en una dirección, cuando en realidad lo que ahí se argumenta no sucedió, bueno, pues me parece que es un tema grave que debe ser investigado, y una vez que se haya demostrado que se haya cometido dicha irregularidad, pues ser sancionado. Ahora, con respecto a Rigoberto Salazar, que tengo entendido, ya renunció a su posición ahí en la sede Sol del gobierno del estado de Colima, ¿qué opinión te merece? ¿Si realmente metió las manos el gobernador, instruyó para que se hicieran las cosas, o fue decisión simplemente de un militante del partido? Mira, es muy difícil decirte qué sucedió sin las pruebas. Lo que sé es que el propio gobernador ya declaró que él no le dio la instrucción y que él no tuvo absolutamente nada que ver. Ya declaró también lo que yo constaté en campaña, y lo constataron miles de colimenses, que el gobernador no participó ni intervino en el proceso electoral ni en las campañas políticas, y que, por lo tanto, esta situación habría que entender por qué surge y de dónde surge. Lo que es cierto es que la grabación que se había incorporado en el documento, o sea, en el expediente de impugnación, pues era una grabación que desde el punto de vista jurídica no permitía aceptarla como una prueba válida. No se daba con notario público claridad en cuanto a la circunstancia de tiempo, hora, lugar y persona de quién había realmente hablado y quién era la persona que estaba dando esas instrucciones. Coincidentemente, un día previo al fallo que se tenía programado por parte de la Sala Superior, pues en una comparecencia en el Congreso del Estado, el entonces Secretario de Desarrollo Social, hace unos comentarios que llevan a la conclusión de que la grabación es su voz y que él la está identificando como auténtica. Y esto, pues, obliga a que el tribunal acepte una prueba de último momento, que además, desde mi punto de vista del proceso jurídico, pues tampoco es correcto, no debió haberse aceptado como prueba de último momento. Pero bueno, finalmente la aceptan y le asignan el criterio de que es lo suficientemente contundente como para concluir con la anulación de la elección. Yo creo que es una coincidencia o tal vez no, eso no lo sé. Ciertamente ese fue fundamentalmente el único factor que hizo que se anulara la elección. El proyecto venía a mi favor, venía a favor de validar la elección y venía sobre todo demostrando que todas las pruebas por las cuales querían anular la elección, pues eran pruebas que se demostró que eran falsas. Bueno, dicen que las aguas siempre toman su nivel y que el tiempo le da la razón a quien la debe tener. Tú con esta nueva prueba que vas a tener ante los colinenses y solicitándole el apoyo para la votación, ¿sientes que vas a refrendar tu triunfo? Por supuesto que en el PRI vemos condiciones muy favorables para salir victoriosos en este proceso extraordinario. Yo no puedo hablar de mi triunfo en este momento porque yo ni siquiera soy candidato. Claro que aspiro nuevamente a participar como candidato, pero tiene todavía que formalizarse el proceso interno de acuerdo al calendario que vaya a publicarse y a definirse por parte de la autoridad electoral. Estaremos al pendiente de ello y si el partido nos da la oportunidad, por supuesto que volveremos a participar con mucho entusiasmo. Pues agradezco muchísimo José Ignacio Peralta Sánchez el que nos hayas tomado la llamada y reiterarte que esta mesa de trabajo estará en espera que tengas oportunidad para que platiquemos sobre lo que se viene. Muchísimas gracias también por la oportunidad de la entrevista y quedo aquí a la orden para futuras entrevistas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias.